Más información www.mesmerism.com 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 ¿Qué pasa? Hoy vamos a continuar con más, donde estamos viendo áreas 10 con 28 mililitros, ¿por qué nos hacemos? Sí, esta es la misma que tuvimos el año pasado. Sí. Sí, esta es la misma con los que la han pintado. Oh, y ahí está la otra. Campo de la Feria, Corinto. ¡No! ¡No! Pero hay nuevo juego. ¡No! Me voy a ir. No hay problema. No hay problema. Gracias por ver el video Gracias por ver el video